¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a aprender acerca del patrón proxy. El patrón proxy actúa como un intermediario. ¿Entre quién? Entre el cliente, que es nuestra aplicación principal, y bueno pues algún objeto con el cual el cliente tiene que trabajar. Entonces es un intermediario entre ellos dos. De tal manera que el cliente cree que está trabajando con ese objeto, pero en realidad lo está haciendo a través de nuestro proxy. Es un patrón importante, es un patrón interesante. Entonces en el patrón proxy nosotros vamos a encontrar algunas cosas. Vamos a ver que el patrón proxy da soporte a objetos que controlan la creación y el acceso a otros. Por lo tanto el patrón proxy no solamente va a controlar el acceso que nosotros tenemos a un objeto en particular, sino que también puede llevar a cabo algunas acciones relacionadas con la creación. Y el punto más importante es este punto de actuar como intermediario entre el cliente y los objetos que son activados. Ahora, ¿cuándo vamos a poder tener acceso a esos objetos? Bueno pues cuando se cumplen determinados requisitos. Por eso el patrón proxy también puede ser utilizado en un esquema de seguridad. Que bajo determinadas condiciones y solo bajo esas condiciones, el cliente pueda tener acceso a los objetos que a nosotros nos interesan. Hay varios ejemplos en los cuales nosotros podemos utilizar el proxy. Por ejemplo, digamos que tenemos un sitio web que tiene algunos recursos y esos recursos solamente pueden ser utilizados cuando la persona que quiere acceder a ellos tiene las credenciales adecuadas. Entonces el proxy va a actuar como un mecanismo intermediario entre el cliente y estos recursos. El proxy va a ser el mecanismo necesario para que se registre esta persona y para que haga el login, verifique el login. Y una vez que se cumplen las condiciones adecuadas, pues entonces ya va a dar el acceso. Si no se cumplen con las condiciones necesarias, pues no se va a brindar el acceso que necesita el usuario. También el proxy puede ser utilizado pues para representar un objeto o un recurso que toma tiempo o que es costoso en crearse. Entonces el cliente va a creer que tiene esa conexión con el objeto, pero en realidad está conectado con el proxy. Y el proxy, bueno, va a llevar a cabo la parte de la creación del objeto cuando sea estrictamente necesario. De esta manera nosotros podemos diferenciar la instanciación y el momento real del uso. Otra forma en la cual podemos utilizar el proxy es que si tenemos un cálculo que lleva mucho tiempo, bueno, el cliente se comunica con el proxy, el proxy con el objeto que está calculando y el proxy puede ser utilizado para mostrar resultados intermedios. Los proxies también se utilizan mucho en la parte de las bases de datos. Con ado.net, bueno, pues realmente estamos haciendo uso de un proxy para llevar a cabo la conectividad con la base de datos. No nos conectamos directamente con la base de datos, sino que lo estamos haciendo a través de un objeto proxy. Creemos que estamos conectados con la base de datos, pero en realidad estamos conectados con un intermediario que es un proxy. El patrón de proxy va a tener cuatro partes importantes. Vamos a hablar acerca del sujeto. El sujeto es la clase que es representada por el proxy, es decir, esa clase con la cual nosotros queremos interactuar, con la cual queremos llevarle a cabo invocaciones, pero que en realidad lo hacemos a través del proxy y solamente si el proxy no los permite. Entonces yo quiero actuar con el sujeto, pero lo tengo que hacer a través del proxy. El proxy como tal va a ser la clase que crea y controla y también da acceso al sujeto. Entonces a través del proxy yo me comunico con el sujeto de acuerdo a las reglas de seguridad o a las reglas establecidas en el proxy. Vamos a necesitar una interfaz que es la interfaz y sujeto. Esta interfaz es una interfaz común de los proxy y de los sujetos, ya que a través de esta interfaz nosotros podemos llevar a cabo intercambio de los sujetos o de los proxys cuando sea necesario. También tenemos otro concepto que es el concepto de petición. La petición simplemente es una operación en el sujeto que es enviada a través del proxy. Entonces yo como cliente quiero llevar a cabo algo, entonces hago una petición al sujeto ¿A través de quién? Pues a través del proxy. Aquí tenemos el diagrama del proxy. Entonces tenemos al cliente, tenemos nuestra interfaz y sujeto, tenemos al proxy y tenemos también al sujeto. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo acá? El proxy va a tener a un sujeto, es decir, el proxy necesita una variable de referencia hacia el sujeto que es realmente quien lleva a cabo la petición. El cliente obviamente quiere hacer uso del sujeto, pero bueno, no puede hacerlo directamente, tiene que hacerlo a través del proxy. El proxy va a implementar una interfaz que es la interfaz de y sujeto. Adentro de esta interfaz vamos a tener, bueno, comportamientos que son los métodos o las peticiones que queremos que se lleven a cabo. El cliente va a tener, ¿qué? Pues va a tener una variable de referencia de tipo y sujeto con la cual se puede conectar a cualquier proxy que tengamos. Entonces el cliente lleva a cabo la petición a través del proxy, el proxy valida esa petición, ve que se cumpla con las características necesarias para permitir el acceso al sujeto y una vez que ya se cumplió con eso, bueno, pues entonces invoca al sujeto esa petición en particular. Esto es lo que está pasando y de esa manera nosotros tenemos al sujeto que está separado del cliente y tenemos un mecanismo de seguridad. Ahora también si vinieran cambios en el sujeto, pues el proxy está protegiendo al cliente contra esos cambios, ya que el cliente lo único que necesita hacer es saber cómo comunicarse con el proxy y el proxy ya es el que se encarga de comunicarse con el sujeto. De esta manera el sujeto queda desvinculado y queda fuera de contacto directo con el cliente y el cliente queda protegido de cualquier cambio que suceda en el sujeto. El cliente se sigue comunicando con el proxy y el proxy ya es el que se encarga de esos cambios en la comunicación con el sujeto si es que eso fuera necesario. Ahora vamos a tener diferentes tipos de proxys. Vamos a tener el proxy virtual, el cual, bueno, pues para qué nos va a servir para dar la creación de un objeto a otro. Vamos a tener también el proxy de autentificación que verifica que los permisos de acceso sean los adecuados. Podemos tener el proxy remoto que codifica las peticiones y las envía por la red. Entonces yo localmente me comunico con el proxy, el proxy se encarga de toda la comunicación con la red y lleva a cabo la invocación remota de esos métodos en un sujeto que se encuentre en alguna otra máquina y me regresa los resultados. Y también tenemos el proxy smart. Este proxy adiciona o modifica las peticiones antes de enviarla. Es decir que ve qué características tenemos en las peticiones, qué es necesario y entonces adiciona o modifica estas peticiones antes de que sean enviadas al sujeto. Muy bien, vamos a dejar esta lección acá y en la próxima lección ya llevamos a cabo la implementación del patrón proxy en C Sharp. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección. ¡Suscríbete! 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 Gracias.